Hey homies What up Carl What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? Those assholes keep saying shit to me Who said this to you? I'm gonna fuck them up Nah, hold up, I got this I need to go teach him a little respect Huh, that's right Yeah, I've been thinking about getting me some new gland anyway Es que era parte de la misión Ya parchearon eso Se hizo muy grande el hoyote ahí Ok, destruye todos los módulos prefabricados Y mata al capataz Ok, vale La maquinaria de construcción te ayudará a destruir Los módulos prefabricados Ok, venga Vamos a darle con todo pues Vamos a darle con todo, vamos a acabar con esto en corto El si anda bien loco al V El si anda bien locochón Mira, aquí está la La máquina esa Vamos a darle con todo De una vez Vamos rápido, vamos rápido que vamos A lo que va el si Y ahí, mira en corto En corto Bueno, hijo de su madre Vamos a esperar porque te bajan a punta de golpes Estos señores se bajan a punta de golpes Ahí está Uno menos, GG Quedan cinco módulos Ok Quítense, quítense perros Quítense perros En corto Quimero Andale Quedan cuatro módulos Véngase Cuidado señores Que me los llevo Cuidadito Cuidadito Acá está el otro Venga, venga mi CJ Métele galleta Eso Quedan nada más tres Ya vi el otro Activar Esta máquina adelante Ahí está Perfecto Acá está el otro Bien Y solamente Oh, mira Aquel solito se destruyó ¿Eh? Aprovecha el bug Solito se destruyó ¿Qué pasó, señor? Todo el despapalle Yo no vi nada Empuja al baño portátil A la zanja Luego cúbrelo con cemento Ok Esto va a estar bien bonito Entierra al capataz Con su baño portátil ¡Eh! Aquellos vatos me destruyeron solitos ¿Eh? Sin que se lo pidiera A ver Ahí va Vamos a ver cómo lo hacemos Sin que estos güeyes Me estorben aquí ¡Manos! ¡Oh, manos! ¡Dios! ¡No! Corre, corre Si hay que ver Los trabajadores Y vienen con pistola ¿Eh? Ya Ahí quiero Y me bajó este ¡Eh! Desgraciados ¿Neta quieren morir? ¿En serio quieren irse a mimir Para siempre? A mimir ¡Ay, chingos de lana que dejó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otro! Bastante ¡Otro! Ahí está GG Dejaron un buen de lana A tus compadres ¡Eh! Un buen de lana Raza Aquí mero Llegamos Ok Corre, corre CJ Corre, corre, corre Además llenamos aquí De cemento Y ya quedó Mete reversa Hasta colocarte Enfrente al agujero Ok De reversa A mi CJ Ahí mero ¡Listo! ¡Oh, Dios! ¡Qué feo! ¡Qué fea manera! ¡Qué fea forma de morir Raza, eh! La neta Imagínense Enterrados en cemento No, 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 no Gacho, gacho el show Gacho, gacho el show Y ni quien la haga de show Ahí quedó Misión superada Obviamente No nos dieron nada Obviamente Mira que hay otra emisión Luego luego Si